Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo retito de Food Draft Vamos a hacer la mejor Liga Santander en Food Draft Si, porque este viernes salen los tots de la Liga Santander Ya están casi todos filtrados, intento ver lo menos posible Pero bueno, vamos a ver que pasa, a ver como nos salen estos Food Drafts Y vamos a darle cañita como siempre chicos Pero antes, un consejo publicitario de Eneba chicos Ya sabéis que es patrocinador oficial del canal Y esta semana está el día 20, tenéis para aprovechar hasta mañana Podéis ahorrar, si sois de Xbox, un 10% de descuento en las tarjetas y suscripciones con el código Xbox MOLA Lo tenéis todo en la descripción, pinchad en el enlace para que vayáis directamente Así que si sois de Xbox, queréis abrir tots de la Liga Santander Pues Xbox MOLA en Eneba.com chicos La mejor página de tarjetas Y ya sabéis, aprovechad este pedazo de descuento Vamos al lío Compra tus monedas en Fifacoin.com con su nuevo método anti-baneo Con el código PUMUS tienes descuentazo Ya sabes, todo en la descripción Y si quieres los mejores sobres, Fifajackpot.com es tu página Ya sabéis que con el código PUMUS tienes un 20% más de puntos Y bueno chicos, ya estamos por aquí No hemos podido coger a Luis Suárez que es de 93 La MSN, cuidado eh, aquí un Messi y bueno, Marco Asensio no está mal Para dar química, bien GG well played, aquí no tenemos de la Liga Santanderuski Así que vamos a coger a Romariño mismo por media Vamos a darle la mayor valoración posible Madre mía Pero, o sea, nos sale Bellingham Y tengo que coger a Maximovich Bueno, es igual, lo ponemos ahí No nos vamos a rayar chicos Liga Santander, bien Suárez, bien, bien, bien Además, Strong Link ahí Con Maximovich Vamos Getafe Eh, grande, 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 grande André Giroto, lo ponemos por aquí con Romariño y Fifiu Alba, Alba, Alba bien, vale Mirad toda la química chicos Vale, venga, vamos a poner a la izquierda aquí un Jordi Alba Eh, voy a coger a este, a Nuno Méndez Para que nos dé con Neymar y fuera Bueno, por Teruski, eh, Tibu Tibu Kuchua Perfecto, porque nos da Strong Link A ver, tenemos la química Nos faltan cuatro jugadores por poner de la Liga Santander Aquí vamos a coger valoración Alisson, Alisson Becker Aquí, Kunde Perfecto, perfecto A ver, podría haber cogido a Jordi Alba Pero bueno, vamos a empezar ya por aquí Debería haber cogido a Jordi Alba, eh Vale, bueno, pues Jordi Alba aquí, chicos No hay problema Si no cogemos el especial, cogemos el normal Vale, seguimos bajando la química Pero bueno, ahí está Otavio Hoffman, Busquets O Koke Claro, Busquets nos da Perfect Y Koke, bueno, Koke da Perfect con Con Llorente Perfecto, vale Perfecto Link Y nos da Strong Bueno, nos daría Strong Perfect, bueno, es igual No está bien Ojo Fekir, cañoncito, chicos Cañoncito for Cursito Vale, vamos a... Mira Nos da Y aquí más, ¿no? Vale Y si hacemos esto En realidad es más química aún Porque, claro MC, MC, MCO Vale, nos quedaría un extremo izquierdo Para que quedase perfecto Y vamos a ver la valoración que sacamos De aquí Voy a coger a Cueva Cueva me parece bien Vale, 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 vale De aquí vamos... Uy, Bellingham Jude Bellingham Este de Bruyne es de esta semana, ¿eh? Este de Bruyne... Uf, 188 El otro día ya hicimos el récord 193 La verdad que estuvo muy bien Vale, tenemos a Renan Lodi Lodi nos da aquí Bastante perfecto Porque... 10 de química Ostras, es... O sea, no es que sea perfecto Es que es ultra perfecto El... 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 Chicos Todos 10 de química De locos, ¿no? De locos O sea, hemos hecho el food draft Ultra perfecto Maravilloso Maravilloso Yo creo que para celebrarlo Me voy a abrir mi Tots Bundesliga asegurado Pero del Tiri Porque hacer otro sería tontería Mejorar la valoración Pueden mejorarla, pero... Es que es un ultra perfecto Ultra instinto, ¿no? El food draft ultra instinto, chicos Felipe Anderson Yes Yes Luego ordenamos todo Y abrimos mi Tots de la bundes A ver qué sale Vamos a coger a Campbell Para hacer un poco de arcoiris A ver Ordenamos esto así Ok 92 Aquí 91 No, no, no Aquí Ahora sí Y así 189 Pues muy bien, ¿no? Este draft Ahora ya, bueno Claro, ahora es perfecto Ultra perfecto Sería un entrenador De la Liga Santander Ahí está Chicos A pedir de boquita No hace falta No hace falta Porque igualmente Todos tienen 10 de química Pero De locos O sea Un 189 Con la Liga Santander Sin sacar Pues nada Ni un Tots Ni nada por el estilo Claro Tots no hay Lógicamente Pumus Retrasito Pero bueno O sea Jugadores de más de 90 Tenemos dos Tres 90 de más Tres de más 90 Tenemos un buen banquillo Eso sí Para subir media Pero Muy muy tope Joder A la primera Chicos Se lo descartaría Que son 9000 monedas Vaya Sacadita Espectacular Venga Vamos a Vamos a por mi Tots De la Bundes Eh ¿Dónde está? Aquí Venga chicos Esto tal cual Aquí Espontaneidad Se dice, ¿no? Vale A ver Vamos a buscarlo Estará el último Electro Único No sé qué Estoy guardando cositas Las cositas que no son De ligas exclusivas Pues Y también abriremos El 10 jugadores De la Bundesliga Venga Tots Bundesliga asegurado Chicos Vamos A ello Por favor EA Sports Que no lo tenga Por lo menos Un Müller No sé Algo Alemán Wilt No 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 Chicos Que estampada Chicos Con lo bien que había ido El Food Draft Y ahora una estampada Molecular Con Neuer Tío No puede ser No puede ser Vamos a ver qué hacemos Y bueno chicos Ya he entregado por ahí El Neuer Que se ha ido En un icono Pero bueno Me queda una plantilla Eso lo haremos en directo Ya sabéis Me podéis seguir en Twitch Pumuscore HD Chicos Para ver todas esas cosas Exclusivas Así que nada Vamos al lío chicos 10 más 75 Bundesliga Vámonos Que sea Tots Por lo menos Un Tots Aunque lo tenga que entregar Pobre mía chicos Me entreno Yer Y esto Estamos apañados Joder tío Un 84 Loco Un 84 Que me estás contando Si sale mucho repetido Hago una mejora Hago mejora Mejora de Player Pick Chicos Mejora de Player Pick Lo siento Es lo que hay Y ahora sí que sí chicos Vamos allá Cojo a Malen chicos Cojo a Malen Bueno Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Dejad un like Si es así Suscribiros Ponedme Que tocho os ha salido En la Bundesliga Y quien os lo ha abierto A lo mejor os lo ha abierto Cacho Así que nada chicos Gracias por estar ahí Suscribiros al canal Dejad un like Y nos vemos En la próxima Chau 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 ¡Suscríbete al canal!